porque Roder Acosta desde Olanchito en el departamento de Lloro nos confirma de un accidente de tránsito que se ha registrado en la carretera de Olanchito que dirige a Zabá a la altura del desvío de la estándar con participación de dos motocicletas. Según información, los conductores de la misma, de las motocicletas iban a trabajar y uno de ellos estaba rebasando y lamentablemente han salido heridos René Alonso Ortiz quien presenta golpes y laceraciones en diferentes partes de su cuerpo. Mientras que Alexis Duarte, su estado es bastante delicado y fue trasladado al Seguro Social de San Pedro Sula. Dos personas heridas, una en estado de gravedad deja accidente de tránsito registrado entre la carretera que dirige de Olanchito a Zabá en el departamento de Lloro son conductores de motocicletas los que participaron en este accidente lamentablemente registrado esto en Olanchito en el departamento de Lloro. Roder Acosta nos ha confirmado la información de la ciudad de Lloro.